Hola, ¿qué tal? Aquí estoy para traer la segunda parte del FUT Champions con el Real Betis. En la primera mostré los primeros 15 partidos y en esta los 15 siguientes. Vamos a ver cuántas victorias conseguiré hasta donde llegaré. Vamos allá. Bueno, otra vez contra el típico equipor de la Premier. Con Coutinho, por eso. Vamos. Vamos, Loren. Penalti. Penalti, que no me ha dejado chutar. Pero si no me ha dejado chutar. Vamos, Firpo. Vamos. Un segundo, vale. Vamos. ¿Quién ha sido? Guardado, Andrés Guardado, que es el estreno de FUT Champions, creo. Fuera, fuera. Uy, me he librado, me he librado, chavales, me he librado. Lo Celso, por ejemplo, en el FIFA es flojísimo, ¿eh? Flojísimo. ¡Ay, qué remate más flojo, Canales! Canales, que estaba solo. ¡Uy, Inui! ¡Uy, Inui! ¡Uy, Inui! ¿Qué pasó, Inui? Inui, que entraste y marcaste. ¡Qué golito, Inui! ¡Vamos! Bueno, es Aubameyang. Ojo con Sunsteiger, de la MLS de Chicago Fire. Otro penalti. ¡Toma, toma, toma! Muy bien. Muy bien. ¡Ay, Sergio León! Que le digo que así no se gana la titularidad y marca. Que le digo que no se gana la titularidad y marca, Sergito. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien, Tello! ¡Falta! Ah, vale, digo. Hostia, está buenísima. Esta es buenísima. Vamos, Tello, vamos, Tello, vamos, Tello. Si marcas el tercerote. ¡Ay, que es que soy tonto! ¡Uy, qué paradón de Pau! ¿Y ese centro? Para... ¡Uy, qué, uy, qué pensaba que era gol! Pero, ¡uy, qué paradón de Pau! ¡Uy! ¡Uy, qué chute! No. A sufrir, chavales. A sufrir. 7-10. Ojo, porque la cosa ha pasado de 4-10 a 7-10. O sea, madre mía. Una mezcla entre Liga Española, buen equipo y la Premier. Atrás, atrás. Mira que está Udebú. ¡Vamos! Jordi Forti. Gol dedicado para ti, Jordi. Gol de Cristian Tello. ¡Uuuh! ¡Pau, pa, 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 pa. ¡Sergio León, Sergio León! ¡Madre mía, que lo ganó todo, tío! Vamos. ¿Te imaginas que marco el 3-0? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No censo! ¡3-0! ¡Minuto 15! ¡Esto es increíble, tío! ¡Esto es increíble, tío! Vamos, eh, Sidney. Confío en ti. Vamos, Sidney. ¡Uy! ¡Que casi marco eso! ¡Ay, me marca! ¡Ay, va Sergio León! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Eso no es penalti! ¡Eso no es penalti! ¡Qué gol más feo! ¡Qué gol más feo! ¡Pero me da igual! ¡4-1! ¡Qué gol más feo! Pero, Ea, ¿no lo ves? ¡Gol! ¡5-1! ¡5-1! ¡5-1! Mi primera manita del FUT Champions con el Betis. ¡William Carvalho se estrena! ¡Ay! ¡6-1! ¡Uy, que le he metido tres goles así con pasa atrás! ¡Ahora sí que estoy flipando! ¡8-10! ¡4 victorias seguidas! ¡Ojo! ¡Ojo el equipazo que me acaban de meter! ¡Con Lewandowski y el Sturridge asqueroso! ¡Vale! ¡Ya me estoy precipitando! ¡Ya estoy jugando mal, eh! ¡Ah! ¡Sturridge! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Carlos! ¡Fútbol Club! ¡Qué pasó! ¡Que creo que soy mejor que él! ¡No! ¡Uuuh! ¡No! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido ese gol tan feo? ¡Oh, Irreú! ¡Míralo! 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 ¡Pero eso es asqueroso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es asqueroso, tío? ¿Quién es ese tío? ¡Esto es asqueroso! ¡Que quiten a este tío del FIFA! ¿Por qué le han añadido? ¡Que lo quiten! Yo no, yo no tengo a Sturridge, pues yo la fallo, ¿ves? Yo tengo una ahí delante del portero, pero yo la fallo, porque el Sergio Long no es Sturridge. ¡Vamos, Sergio! ¿Qué hace el portero? ¿Qué hace el portero? ¿Qué hace el portero? ¡Tú mismo, regálame goles! ¡Tú mismo, regálame goles! ¡Que la fiera resurge rápido, eh! ¡Te lo aviso! ¡Te lo dedico, Carlos! No creo que me seas tú nunca, pero te lo dedico, ¿vale? A ver, Carlos, me gustaría ver si ahora empiezas a hacer regatitos, ahí, pipap, no sé, a ver, a ver si los hace, ¿vale? Me dio bastante ilusión que me hicieses una hora. He perdido contra... Un partido que no tendría que haber perdido. Hostia, equipazo. Química 82. ¡No! ¡No! En una contra me acaba de marcar el segundo. ¡No! 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 ¡Uf! Casi que marca el tercero. Si que marca el tercero, sí que bye bye, eh. ¡Ay, cómo fallo eso y la falla! ¡Ay, la falla! Es que no hay manera, eh. 3-0 y al carrer. Buen equipito. Bueno, como todo, así que... Vamos, Tello. Mira, William. William Carvalho. William Carvalho. La, 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 la. Vamos, 1-0. Madre mía, ese chute, ¿quién ha chutado así? Y guay. ¡Ay! ¡Ay, Tellito! ¡Ay, el palo! ¡Ay, el palo en la falla! Ahí está. Guardadito. ¡Ay! Guardado. ¡Ay! ¡Ah! Mira que pase, Sidney. Pero que... Juanlu, ¿qué haces? Eres muy tonto, eh, Juanlu. ¡Lo felso! ¡El segundo! ¡Dos a cero! ¡El Real Betis quiere meterse en oro. ¡Vamos! El Málaga no puede contra el Real Betis. Bien, Pau. Es merecida la victoria porque yo creo que he jugado bastante mejor que él. Bastante mejor. ¡Ojo que no hay portero! ¡Ojo que no hay portero y puedo marcar el tercero! ¡Ojo que no hay portero y puedo marcar el tercero! ¡Ojo que no hay portero y puedo marcar el tercero! Canales, canales Canales, ojo que baja con nieve esa No, va a botar y se va afuera Va a botar y se va afuera Bien, 9-12 Qué grande Es una mezcla entre franceses No, son todos franceses, iba a decir una mezcla entre... No, no, son todos franceses Uy, qué bien Uy, guardado, que pensaba que iba para adentro Qué bien Tello Qué bien Tello, mira Mira ¡Ay! ¡Al palo! ¡Otro palo! ¿Pero cuántos palos llevo? Por favor ¡Toma! ¡Toma! ¡Guardado! ¡Viva México! Tu corazón ¡Vamos! ¡10 victorias! ¡Increíble! Bueno, buen equipo No, no puede ser que me vaya a marcar ese gol No 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 Uy, le ha fallado menos mal ¡Toma! ¡Budebuzz! ¡Budebuzz! ¡Por fin! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí, Budebuzz! ¡Vamos! ¡Budebuzz! Ya está Eh, son Dos chutes De Son Dos goles Pues ya está Este hombre ha ganado el partido Él solo Pues nada, he perdido un partido Tampoco te voy a decir más suerte Pero Él tiene a Son Yo no tenía a Son Y ya está Mira Tiene El típico Equipo de la Premier Más típico imposible Este es el equipo Copiar y pegar Venga Otro palo ya, tío ¡Uy! ¡Uy! Vamos a Navria Vamos a Navria Vamos a Navria Vamos a Navria, por favor ¡Uy! ¡Por favor! A William ¡Uy! ¡William! ¡William! ¡Que es un tronco chutando! ¿Qué pasó ¿Qué pasó, William? Hombre, gol justo En el 47 Gol psicológico total Gol psicológico ¡Ay! Si pasa ¡Ey! ¡No! ¡No, no! Victoria Número 11 No sé si se le ha desconectado O se ha rayado Puede ser que se haya rayado El chaval Otra vez Mira Este equipo es prácticamente Idéntico que el anterior Es que Es casi igual Cambian dos jugadores Tres No, 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 no Uf Si me marca el segundo Es el bueno chungo ¡Oh! ¡Hostia! ¿Qué para dónde, Pau? No sé quién eres No sé cómo te llamas Pero Para ti El que lleva la camiseta Al Zaragoza A mí es igual, vaya ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! Se llega a rematar ¡Oh! ¡Al palo! ¡Otra palo! ¡Qué bien! William es muy bueno William es muy bueno ¡Ay! ¡Al palo otra vez! ¡Ay! ¡Al palo otra vez! ¡No me lo puedo creer, tío! Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Oh! Pero todavía Estáis viendo Todo lo que estoy fallando Estáis viendo Todo lo que estoy fallando Vamos Por favor ¡Por favor! ¡Por favor! Que no voy ganando Que no le voy ganando Que no Que no entra la pelota Que ya está Que no entra Lo censo Que no, tío Que no entra Que no entra Penaltis Penaltis 12 victorias Chavales ¿Pero qué está pasando? A ver si voy a hacer El mejor futchampión De mi vida ¡Ay! Va, me va a marcar ¡Uy! Que para donde Pau ¡Buah! Liada Vamos, Tello Por favor Que te vas Auxilio Tello Auxilio Auxilio Tello ¡Uy! 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 Menos mal Que le ha fallado Y encima me marca Tío Y encima me marca Cuatro O sea ¿Me marca tres goles? O sea ¿Tú te piensas Que este chaval Me puede marcar Tres goles En nada En diez minutos? Estoy enfadado Pero no por perder Sino porque ¿Me ha metido Tres goles En diez minutos? Bueno Iba a decir Buen equipo Como todos Típico equipo chetado Madre mía Si me la enchufa Uf La falla ¡Ay! ¡Al palo! ¡Ay, Loren! ¿Qué ha sido Sanabria Sanabria Primero balón que toca Ahí para adentro Sanabria Dime que sí ¡Vamos! Sanabria ¡Vamos! ¡Victoria número trece! Veloti en punta Perisic Y cuadrado ¿Llega? ¡Ay! ¡Que llega Tello! ¡Tello! ¡Ay! ¡Tello vuelve! ¿No? Que Tello hace tiempo Que no marcaba Testellito Estello Que tenía ganas De volver a marcar ¿Y esto qué? ¡Oh, Joaquinito! ¡Ay, sí! ¡Uy! ¡Qué paradón! ¡Te quiero, Mandy! ¡Te quiero que lo sepas! ¡Te quiero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué paradón de Pau! Acabarí de ver el gol que me ha marcado ¡No! ¡Ay, Pau! ¡Madre mía! ¡Qué paradón de Pau! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Me he cagao! ¡Me he cagao! ¡Se acabó! ¡Penaltis! ¡Uy! ¡Joder! ¡Vaya equipazo, tío! ¡ Evet! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Miren todos los gols de Tello! ¡Teyo está muy rebelde en este FC Comic Black Bernard! ¡Uf! ¡Qué suerte! ¡No, no, 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 no. Hostia, la que ha vuelto a fallar. La que ha vuelto a fallar. Ah, ya ves. Como haga oro tres, que estoy ahí. Voy de camino. La verdad es que sería para mí un éxito. ¡Hostia! ¡Ay! ¡Ay! Vamos, Firpo. Acaba tú. ¡Oh, la madre mía! ¡Qué chute la ha tocado el portero! Si no ha sido lamentable el tiro. ¡Vamos! ¡Ay, por favor! ¡Vamos, Firpo! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ay, William! ¡Vamos, Teyo! ¡Sí, Teyo! ¡Tú sí! ¡2-0! ¡Gol de William! ¡Carvalo! Voy ganando 2-0 un partido que no me merezco casi ni ir ganando. Pero es lo que hay. ¡Hostia! Al palo. Final 2-0. ¡Madre mía! 85 de media. Venga, hasta luego. ¡No! ¡Hostia! Pensaba que era gol, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Uf! ¡No! ¡Uy, qué bien, Pau! ¡15-15! ¡15-15! ¡Me auto aplaudo! ¡Me auto aplaudo! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Pues nada, aquí voy a dejar el directo. 15 victorias de 30 partidos jugados. Espectacular. Increíble. Y ahora voy a enseñar mi recompensa de oro 3. La verdad es que estoy bastante contento con mi 15-15. Y tenía, pues, dos packs de jugadores para elegir. Y en el primero me salió Luis Adriano, Nardi y Moy. Y finalmente me decidí por Luis Adriano. Y en el segundo pack de jugadores me salió Bongonda, Escobar y Valdé. Y aquí estuve dudando entre Escobar y Valdé, pero finalmente me decidí por Valdé. Y los sobres, os soy sincero, no me tocó nada, así que lo dejaré así un poco rápido de fondo, pero nada destacado. Y por último decir que si queréis ver las recompensas en directo, pues las subiré por Twitch cada semana los jueves. Así que si me queréis seguir para ver los directos y las recompensas, lo dejaré en primera línea de la descripción. Espero que os haya gustado esta idea. Yo me lo he pasado muy bien, proponerme equipos para el siguiente FUT Champions. Os leeré y elegiré uno. Y seguro que me lo pasaré igual de bien que me lo he pasado con el Real Betis. Una experiencia inolvidable. Deja tu like si has llegado hasta aquí. Suscríbete si no me conocías. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.